Vamos a iniciar la conferencia de prensa del profesor Jorge Luis Pinto. Inicia Chema Sescandán. Profesor Pinto, buenas noches. Bueno, por supuesto, al no conseguirse el objetivo de lo que se tenía presupuestado para este partido y quedando al borde de la eliminación prácticamente, si se tiene en cuenta que el margen era el mínimo, ¿qué conclusiones saca y qué lectura le da a todo lo que ha pasado con la derrota tan larga hoy en el Clásico ante Santa Fe? Gracias. Hablemos del partido, no hablemos del contexto global, porque todavía falta el partido, hay que cumplir con él, cualquiera que sea la situación. Nefasta la noche, ¿no? Noches nefastas que tiene el fútbol, que tenemos nosotros, que se dan. Errores que no le pasan por la cabeza, pero se dan en el fútbol. Desgraciadamente hay que aceptarlos. Quisimos jugar a la desesperación, especialmente en el primer tiempo, a pesar de que tuvimos cosas algunas buenas. Ahora el fútbol de choque, de disputa, de juego largo, que no es el fútbol de millonarios, como le dije al equipo el primer tiempo. Es bueno jugar con la agresividad, pero no con desesperación. Les dije una frase histórica, ¿no? De que la velocidad no es desesperación y la tranquilidad no es lentitud. Y eso nos pasó a nosotros. Perdimos, perdimos el control, fuimos descuidados totalmente en los goles. Con el respeto por mis jugadores y el cariño que uno les tiene, pero los errores de hoy no pueden pasar en el fútbol. De pronto yo también me equivoqué, quién sabe en qué podríamos decir. Y nos vamos supremamente tristes despidiéndonos de este año de la plaza y de la gente que nos acompañó y todo eso. Yo diría que es una noche nefasta para todos. Para mí personalmente es nefasta. Profe, buenas noches, Harry Gaitán. Estamos en vivo para Fox Sports. Profe, en los cambios, saca a Ortiz teniendo la necesidad de conseguir las anotaciones. ¿O Ortiz tenía algún problema o sencillamente fue una decisión? No tenía ningún problema, lo saqué por concepto técnico. Porque yo conozco a Ortiz más que usted. Y sé que puede hacer, puede hacer goles, pero el momento del partido no era ese. Teníamos que tener hombres más fuertes de presencia ofensiva, como terminó el partido. En el juego aéreo, en la disputa. Y un media punta que pudiera acompañar las llegadas de gol, metiéndose al área. Volvió a poner a Maca en el costado, que me parece abrió, desequilibró, buscó el centro. Zapata por la zona derecha, ante el bloque defensivo que nos montó. Y la línea de cinco que podría decirse nos montó. Hay características, por ejemplo, que todo el mundo me gritaba que sacara a Duque. Duque es el mejor jugador del partido, ¿no? Todavía la gente está creyendo que las posiciones determinan la funcionalidad. Póngale que va la frase. Las posiciones no determinan la funcionalidad. Yo puedo jugar con cuatro defensas o cinco defensas, y si ellos lo están haciendo bien, y creando, y generando, y quitando, y recuperando, como lo estaban haciendo ellos, no les no importa la posición. Los dos jugadores, para mí, Carrillo y Duque, fueron de lo mejor que hubo en el partido. Desgraciadamente, ustedes lo interpretan algunos como volantes de marca. Yo sé valorar el fútbol. Había que quitar la pelota, recuperarla y buscar atacar. Ahora, tuvimos opciones, peleamos la pelota, y había que meter gente de juego aéreo contundente. José Ortiz es un brillante jugador, tiene cosas, pero yo conozco sus características de juego aéreo en un fútbol como el colombiano, que es muy fuerte, arriba. Y como lo vieron ustedes, ahí estaba, consideré, por eso metí a lazo, que es un hombre que tiene presencia aérea, el mismo Chicho, que tiene presencia ofensiva aérea y que sabe hacer un media punta con buenas para los cruces de pelota. Esas son las visiones que uno tiene como técnico. De pronto, ustedes tienen otra, yo respeto, eso es entendible, ¿no? Pero ustedes no lo entrenan, no lo ven jugar todos los días, no saben quién tiene el juego aéreo y quién no tiene, quién es fácil marcar en ese sentido y quién no. Entonces eso, uno ya con la experiencia, a mí me encantó lo que hizo Duque, y le dio presencia y quite y recuperación y pelea, y entregó pelotas y todo eso. Eso tengo que respetarlo, no es que porque sea volante marca que tengo que sacarlo inmediatamente y decirle, sálgase del partido, ¿no? Me pareció que hizo unas cosas muy, muy buenas, lo mismo Carrillo. Profesor, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo a esta hora en Win Noticias. Usted hace unos minutos acabó de decir que no se querían despedir así de la plaza y de la gente. ¿Es una despedida? ¿Millonarios está eliminado para usted con eso? Todavía no. No, de la plaza hoy de pronto, vamos a esperar, ¿qué pasa? Estamos en el límite de los números, vamos a hacerlo. Me equivoqué de pronto, me apuré. Está precisa usted en los errores de uno, ¿no? ¿Ve? No hay nada bueno, no hay nada bueno. ¿Ve? Lo sentimos, estamos heridos porque los goles que recibimos hoy son vergonzosos, la acción es como las le dieron. Son errores humanos que a veces hay que entender y bueno. Pero estamos golpeados todos, los jugadores, uno. Yo que soy el responsable, porque aquí al único que le echan la culpa de todo es a Pinto, ¿no? Profesor Pinto, buenas noches. Sin ánimo obviamente de meter el dedo en la llaga, pero es una pregunta que hay que hacer. Usted en su primera rueda de prensa con Millonarios este año manifestó que en caso de no entrar al grupo de los ocho, iba a dar un paso al costado. Al margen de pensar si usted es el director responsable o en parte de los jugadores. Esperemos que termine, como me dijo ella. Esperemos que termine. Cuando termine le digo, no, cuando termine le digo. Pero se lo plantea en esos momentos. Pero cuando termine le digo, ¿puedo o no puedo? No, le pregunto en esos momentos. Pero ¿puedo decirle que cuando termine? No digo que ella me criticó por lo uno y usted me hace la otra por el otro lado. Yo no lo... Sheila no lo criticó ni yo le estoy pidiendo la renuncia, profesor. Simplemente saber qué piensa en esos momentos. Yo no me pregunto del partido un poquito y le explico a la gente cosas del partido. Su respuesta, su primera respuesta fue muy contundente. Yo creo que ya todos del partido ya entendimos. No te adelantes, tranquilo. No, yo te pregunto. No, no te adelantes. Si quiere le doy la chiva. Es más, yo preferiría que usted continuara, de hecho. Profe, buenas noches. Quique Barón acá, de los dueños del Balón de RCN. Hay una pregunta que uno se hace repetidamente. Y usted que lo maneja y lo entrena todos los días. ¿Qué pasa con Juan Camilo Salazar? Que no da respuesta en el terreno de juego. Y seguramente usted lo mete con buena intención. Pero no hay una respuesta de él en la cancha. Tiene condiciones. Mucha gente no de pronto usted me lo pide. Yo también considero que tiene cosas para generar fútbol. Para ser un volante creativo. De buena improvisación. Y yo tengo que creer en lo que veo en el entrenamiento. De pronto las cosas en el partido no sean tan claras. En eso lo acepto, Quique. Entendible. Lo marcan el fútbol que él, como me dijo en el primer tiempo. Yo veo pasar la pelota. Y en eso tiene razón. Él, pobrecito, debía pasar la pelota así. Y ese no es el fútbol de nosotros. Caímos en eso. En la desesperación. Le contestamos a Santa Fe de la misma manera que él estaba haciendo. Pelotazo para acá, pelotazo para allá, pelotazo para allá. Y de pronto no era el fútbol de nosotros. O no es el fútbol de nosotros. Eso nos llevó a una conclusión terrible. Lo hablé con el equipo en el primer tiempo. Así no vamos a tener claridad ofensiva. Así le vamos a dar la oportunidad a Santa Fe que choque, dispute, rechace. Y el torneo, el fútbol se torne feísimo. Pero, bueno, el remate del partido tocó llevarlo de alguna manera a eso. No había otro camino, ¿no? Profe, buenas noches. Claudia Hernández. Dos preguntas muy cortas. ¿Qué cuentas hace usted para que con 30 puntos millonarios clasifique la primera y la segunda? ¿Por qué la defensa definitivamente fue el dolor de cabeza de millonarios este semestre? Porque los puntos, los números nos dicen que puede haber la posibilidad de entrar con los 30 puntos. Puede haber la posibilidad de acuerdo a otros resultados. Y hay que jugar con eso. Yo pienso que cometí un error que lo acepté y lo permití de pronto. Desbaraté lo que estaba bien. Y eso me ha dado duro en la conciencia. Un equipo que hizo un promedio de puntos que no lo había hecho nunca. Que tenía con virtudes y efectos buenos jugadores. Lo desbaratamos. Yo acepté eso y, bueno, ahí nos equivocamos. El equipo ganó. Tuvo promedio de puntos altísimos. Rendía, faltaban detallitos. Pero lo desbaratamos. Hay que ser honestos. Me equivoqué y se fueron algunos jugadores que, malo viendo, nos rendían y tenían un porte táctico más productivo en algún momento. Como usted lo vieron todo el primer torneo, ¿no? Después no pudimos encajar la defensa. Ha tenido muchos problemas por las razones que sean. Porque jugaron mal, porque estaban lesionados, porque los expulsaron por todo. ¿Ve? No le quiero echar la culpa a nadie, ni a menos a Román, que es un gran jugador, ¿no? Pero el partido aquí de pronto lo empecé a perder en Barranquilla en el último minuto. Profesor, lo saluda Tomás Blanco, el espectador. Devolviéndonos al tiempo, al comienzo del torneo, quiero preguntarle qué grave responsabilidad tiene Jorge Luis Pinto en la situación actual de Millonarios teniendo en cuenta la conformación de la nómina para este semestre. Gracias. Como siempre, el técnico es el único responsable. Yo soy el responsable. Y vamos a ver qué pasa con Pinto, o qué le hacen a Pinto, o qué sucede con Pinto. Soy el responsable. Clarito, preciso, me oye bien, soy el responsable. Hola amigos, ya hicimos un análisis del bochornoso partido que jugó Millonarios frente a Independiente Santa Fe. No sé si lo subí a este canal o al otro. Si no están suscritos a mi otro canal, el link se encuentra aquí en la descripción, ¿vale? Para que no se pierdan el contenido que estoy subiendo diariamente a mis dos canales. Pero en este vamos a hablar de un debate, una pregunta de debate. ¿Se tiene o no se tiene que ir Jorge Luis Pinto después de qué? ¿Lo podríamos llamar fracaso del 2019? En caso de que Millonarios no pase al grupo de los ocho, sí, sería un fracaso. Porque de nada nos habrá servido haber conseguido tantos puntos en el primer semestre si ni siquiera, o sea, no nos sirvieron para nada. En este momento no nos están sirviendo para nada si Millonarios no clasifica al grupo de los ocho. Porque estaríamos perdiendo el cupo a Libertadores. Que digamos que era el premio de consolación de Millonarios. Era el premio de consolación de Millonarios y ni siquiera eso vamos a poder conseguir. Mira, he visto muchos comentarios en las redes sociales donde se critica al profe Jorge Luis Pinto donde se está diciendo que tiene que salir, otros dicen que no tiene que salir. Y cada uno pues tiene sus razones. Quiero que ustedes aquí en los comentarios me dejen sus opiniones. ¿Se tiene que ir o no se tiene que ir Jorge Luis Pinto? En mi nivel de opinión, no se tiene que ir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ve que es un hombre trabajador, es un hombre que quiere títulos. De verdad quiere títulos. O sea, no quiere dinero, quiere títulos con Millonarios. Y eso es bastante importante. Ya sabemos que nuestras directivas quieren dinero. Pero cuando hay alguien que en verdad quiere títulos en vez de plata, pues es de admirar, ¿no? Es de admirar. Él lo dijo. Él lo dijo. Millonarios empezó perdiendo contra Santa Fe cuando Román se hizo expulsar en Barranquilla. Un completo irresponsable. Lo dijimos. Es que lo dijimos. Millonarios no tiene laterales. Los laterales, desafortunadamente, son bochornosos. No son los laterales que teníamos con el profe Miguel Ángel Ruso. Estos mismos laterales con el profe Ruso eran dioses por la lateral. Hoy son lamentables. Hoy son penosos. Y el que medio lo hace bien, porque bueno, podemos decir que Román juega bien, lo hace bien, el mejor de los laterales. Y se hace echar irresponsablemente. Desde ahí se empezó a perder el partido contra Independiente Santa Fe. ¿Vale? ¿En qué se equivocó Pinto en este compromiso contra Santa Fe? En sacar al Tico Ortiz. Sí, él tendrá sus razones. Sí, él lo entrena todos los días. Sí. El juego aéreo no es el fuerte de Ortiz. Vale, sí. Eso es entendible. Pero para los que estuvimos en el estadio, y quizás ustedes lo vieron en televisión, Ortiz fue el que más luchó en la cancha. Más luchó en la cancha. Incluyendo a un par de jugadores más, pero no podemos nombrar. Seis, siete jugadores, mejor no se puede nombrar que hayan querido ganar. ¿Vale? Que le hayan metido con toda para ganar. El Tico fue uno de ellos, incluso alentando al público, corriendo, metiendo, sudando, no renunciaba por una pelota. Entonces yo creo que a mi parecer, en este compromiso, Pinto se equivocó sacando a Ortiz. Diga lo que él diga, se equivocó sacando a Ortiz. Él también dice, y se echa la culpa de lo que pasó con la defensa. Clarísimo. Él lo dijo. Se desarmó el equipo. Se desarmó el equipo. Lo medio bien que estaba jugando Millonarios en el primer semestre se desarmó. Se confiaron. Pero esto es culpa también de las directivas. Esto es culpa de las directivas. Él se echa la culpa. No sé si es que él dio la orden. O sea, me imagino que él tuvo que haber aprobado la orden para que Matías de los Santos se fuera. Y amigos, y ahí se perdió. Ahí se perdió la defensa. E intentaron reemplazarlo con jugadores de segunda, de tercera, hasta de cuarta categoría, ¿no? Y aquí están los resultados. De a dos a tres goles facilitos nos meten en todos los partidos. En todos los partidos. Y a pesar de que Matías de los Santos no era off, Dios mío, el supercentral, sí jugaba y daba más seguridad atrás que lo que hay ahorita. Que es bochornoso, es lamentable y es penoso. Cuando tú no tienes herramientas para trabajar, ¿qué haces? Es lo que yo me pregunto. Sí, se va Jorge Luis Pinto. Ok. Si se va el profe y así venga cualquier técnico del mundo, ¿qué va a hacer? Sin jugadores con jerarquía. Sin jugadores con nivel. Con jugadores que solamente quieren dinero. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que es imposible. Es imposible. Si los jugadores no quieren ganar, amigos, es imposible. Es imposible. En vez de mirar a los jugadores, lo que hay que hacer es hacer una limpieza como la hizo Independiente Santa Fe para llegar hasta donde está en este momento. Hicieron una limpieza total. Hicieron una limpieza brutal. Sacaron a muchos jugadores. A muchos. No fueron dos ni tres. Fueron muchos jugadores para limpiar el equipo. Eso es lo que tendría que pensar millonarios de primeras antes de pensar en el técnico. ¿Vale? Decir que salgan seis, siete, ocho, nueve, diez jugadores de millonarios y armar un equipo competitivo para el próximo año. ¿Aquí dónde están las directivas? ¿Dónde están las directivas? ¿Dónde está nuestro querido presidente Camacho que no sale a decir nada? Ahí sí se esconde, ¿no? Pinto defiende a las directivas. No entiendo por qué. Pero las directivas no defienden a Pinto, ¿no? Ahí está tu querido jefe, Jorge Luis Pinto. ¿Por qué no salen a decir nada? ¿Por qué no salen a apoyar a Pinto? ¿Por qué no salen a dar alguna declaración? Sin embargo, lo que me preocupa es que lo que dijo en rueda de prensa, ¿no? Le preguntaron sobre si él no pasaba al grupo de los ocho, renunciaba. Amigos, es muy jodido. Es muy jodido. Sería un milagro si millonarios pasa al grupo de los ocho. Esto quiere decir que entonces Pinto ya está afuera. Esto quisiera decir que Pinto ya estaría afuera en la próxima fecha. Esperemos a ver, esperemos a ver qué pasa. No sé. Es muy complicada la situación. Yo seguiría apoyando a Pinto. Muchos ya están muy enfadados. Muy, muy, muy enfadados. Con justa causa. Con justa razón. Pero, repito, puede que llegue cualquier técnico el próximo año, para el próximo año. Pero si no se meten jugadores con jerarquía, con calidad. Necesitamos un 10, necesitamos centrales, necesitamos delanteros de recambio. No hay. No hay. No hay. De verdad. O sea, jugadores con calidad no hay. Hay jugadores. Hay jugadores. Jugadores. ¿Vale? De fútbol no sé. Pero hay jugadores. Pero hay que hacer algo, amigos. Hay que hacer algo. Así que quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones. ¿Quieren que se vaya Pinto? Quieren que no. Aunque lo veo muy jodido. Si él cumple, va a renunciar en la próxima fecha. Es una misión casi imposible que Millonarios pase al grupo de los ocho. Ojalá que no. Ojalá que pase algún milagro. Ojalá que pase algo extraordinario. Pero la verdad, lo dudo mucho. Así que solamente quería dejar mi opinión acerca de este tema. Estaremos hablando de otros temas que también son de debate. Son polémicos. Porque esta situación no puede continuar en el conjunto embajador. Así que si les ha gustado mi molde de opinión. Les encargo de un like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? Y recuerden dejarme todas sus opiniones aquí en los comentarios. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Me empujo con el alma y con el corazón. A mi Dios, yo le canto. Millonarios.